Bienvenidos a Rony Analiza. Más y más pruebas del fraude electoral que se ha cometido el día de hoy, 20 de octubre, en Bolivia. Evo Morales no ha aceptado la posibilidad de ir a la segunda vuelta cuando los resultados evidentes por parte de todos los demás partidos políticos demuestran que sí, debe existir una segunda vuelta. Sin embargo, Evo Morales ha mandado y ordenado a los miembros del órgano electoral a que hagan todo lo posible para modificar los resultados con seguridad y perfeccionar el fraude. En un anterior video hemos visto muchas, muchas situaciones de fraude electoral que se han suscitado gracias a las cámaras de los mismos ciudadanos que han denunciado cada uno de estos hechos. En este video vamos a ver muchas otras más situaciones de fraude electoral que se presentaron el día. Voto carretilla, voto pagado, votaron los muertos, suplantación de ánforas, suplantación de papeletas, el transporte de material electoral sin autorización, sin permisos, sin la cadena de custodia de vida. Una serie de irregularidades enormes que pueden obviamente evidenciar el fraude electoral en Bolivia. No, no, no. cerrado la puerta y han cambiado las papeletas, no nos dejaban entrar. Y la señora se ha escapado. Y la señora se ha escapado por las actas. Aquí han hecho un manoseo terrible. Cuando hemos venido a reclamar, la gente del MAS nos ha golpeado y todo. Ahora estamos reclamando. Chicos, fíjense. No son un ministerio de las personas. No son un ministerio de las mujeres. No son un ministerio de las mujeres, no son un ministerio de las mujeres, no son un ministerio de las mujeres. No son un ministerio de las mujeres, no son un ministerio de las mujeres, no son un ministerio de las mujeres. ¿O ha venido otra persona a votar por él? No me explico. Bueno, yo sé que las personas tienen la culpa en el consulado. Pero el consulado debería de tener, desde aquí, de reconocimiento de nada. Entonces, esta enuncia ya, esta enuncia, voy a presionarme al consulado. Te voy a preguntar por qué está mi padre, todavía en un ministerio de las mujeres. A ver, esto es la irregularidad. Ah, y otra cosa. Mi hermano está hace 17 años aquí en Madrid. Ha votado aquí desde hace 17 años. Bueno. Y resulta que ahora él no está habilitado. Pero mi padre, que está fallecido así. No. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la caja abierta? Ya, ya, ya. Abrimos, abrimos. Ponte, ponte, carajo. Te pillamos abriendo la ánfora, ¿no? Te pillamos abriendo la ánfora. Te pillamos, te pillamos abriendo la ánfora. Acá la foto de este auto. Abriendo la ánfora. Te hemos pillado abriendo la ánfora. Abriendo la ánfora. Pícaros de mierda. Te hemos pillado abriendo la ánfora. No seas cínicos, cínicos lagones. Pícaros, abriendo la ánfora. Abriendo la ánfora. Nada ¿Y por qué lo defienden? ¿Por qué defienden? ¿Aquí lo defienden acá? ¡Vaya! Flores, flores Flores, Paco, flores Metiendo la mano La doña, qué bonito Qué bonito Sonrían para la foto y el video La bolsa es abierta No puede ser abierta Mira, mira, abierta Abierta, mira cómo está abierta ¡Fraude! 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 Por eso les digo Mi voto en cuenta Mi voto en cuenta Vamos a tener la vota al otro lado No, hay que anular Eso es lo mismo He hablado yo con la presidenta de mesa Y por ley la presidenta de mesa Tiene la propiedad de hacer lo que quiere acá en esta mesa Es la ley, señor Y lo que les he recomendado es que pida a los partidos políticos representados que prueban sus observaciones acá ¿Y dónde están los que 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 están los ¡No va a salir! 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 ¡No va a salir!